Bueno, seguimos con esta y ayer la agarramos y la dejamos de lado porque nos llegaron unas emergencias tiene un punto que está pesada y está acá, ven que ahí yo muevo la biela no sé si se llegará a apreciar y ahí se aprieta como que estuviera torcido ahí se aprieta voy a ver de sacar la pieza esta y ver si queda liviana y después de hacer eso veremos cuál es la solución que le puedo brindar este está flojo este está flojo este está flojo bueno vamos a ver cómo cómo hacemos cómo hacemos y enflojo los tornillos porque quiero sacar la pieza ahí quedó liviana no sé cuál es el problema que tiene por qué se queda se aprieta no sé por qué se aprieta tiene toda la pinta que está torcida está bien bueno voy a empezar a desarmar a ver si le encuentro el problema le va a pagar vamos a dejar bueno que la saqué y sí efectivamente ahí quedó liviana voy a ver que no esté torcido el eje está derecho qué raro esto la biela da la impresión de que está inclinada voy a sacar los tornillos vamos a revisar bien eso ahí el que sube y baja los dientes está bien porque es solo el que está trabajando este no ahí ya se quedó bueno me da toda la impresión de que es esa biela vamos a ver cómo es la solución vamos a ver cómo la solución vamos a tomar la distancia que tiene acá tiene 8 con 8 y acá abajo 8 con 8 a ver acá adelante tiene casi 9 acá tiene 9 como que estuviera así torcida bueno voy a buscar tengo una máquina por ahí voy a buscar una biela a ver cómo cómo puedo arreglar esto no hay problema no bueno no sé bien le encontré todavía se nota ahí una tetita acá lo lije le pasé una lijita y vamos a ver qué pasa ahora si se solucionó ese problema vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí se me juegué mucho bueno más o menos igual ahí debería andar una por ahí después lo pongo a punto primero voy a ah está sin lubricación sin nada y ya gira suave una pequeña dureza una cosita de nada cuando hay bueno yo creo que esto ya estaba bueno se me ocurre que ni bien la entra a usar se le va a ir si bueno lo voy a poner a punto ahora ah creo que está a punto ahí lo voy a dejar a ver si lo puedo poner más adentro que quede planito acá y ya está vamos ahí bueno ¿por qué puse la chapa? porque tiene roto este flejecito no sé si llegará a ver eso que va ahí ese alambrecito está roto no llega hasta donde tiene que ir pero tiene más ven que tiene tiene más acá entonces yo lo que voy a hacer ahora puesto lo voy a empujar para que salga hasta ahí después lo aprieto acá descostado y ya quedó firme nuevamente este tenemos también ya lo utilizo para regular los dientes ven que la altura de los dientes están altos eso se regula del tornillo que está acá abajo no sé si llegará a ver un tornillo que está acá abajo que es excéntrico está acá abajo y te lo tengo que mostrar bueno este tornillo tiene un tornillo de abajo una llave Allen lo aflojamos lo giramos sube y baja los dientes y después tengo el punto de los dientes que está mal porque saqué el excéntrico ven que subieron y ya están tirando para atrás cuando sale la aguja un par de milímetros por ahí a ver cuando está por ahí recién tendría estaría adelantado voy a ir haciendo esas cosas bueno yo lo agarro así a ver ahí está ahora le doy unos unos golpecitos acá de costado para apretarlo eso ya está ahora voy a bajar los dientes bueno ahí quedó está puesta a punto el transporte arreglamos la chapa la chapa quedó así y ya es hora de que deje de laburar porque tengo hambre y tengo más hambre que gana de trabajar así que me voy a comer que pasen bien será hasta mañana que mañana si la terminamos esta esta moza ya la terminamos mañana que pasen bien gracias por mirar el video gracias 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 gracias